Que ya en enero se aprobó una moción por unanimidad donde en uno de los puntos se pedía solicitar a la Consejería de Medio Ambiente que se inicie los trámites para la posible declaración de suelo contaminado o no contaminado, saber las actuaciones realizadas en relación a la posible contaminación de los terrenos de resorcio. El propietario de los suelos, el promotor en este caso, puede hacer de manera voluntaria un estudio de la contaminación del suelo. Y eso es lo que hemos hablado con Sareb. Serán ellos los que se encarguen de contratar, bueno, de contratar, de realizar un estudio de contaminación de suelo y cuando sea información después pasa al ayuntamiento. Así que sí que tenemos un acuerdo verbal de que sean ellos los que se encarguen de realizar ese estudio de contaminación y después ya si procede o no procede, si está contaminado, pues habría que descontaminarlo. Tenemos un acuerdo verbal que da como poco para echarse a reír. Gracias. 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 Gracias.